¡Que no te escucho! ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe No llores Mi llave es perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp y eso para mi es bueno Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor, compa Ahí quedó raza No se puede